¡Vamos, dale! ¡Vamos! Bueno, ¿y qué poder agregado? Hasta en la noche se puede encender la luz. No hay oscuridad que dure 100 años, no hay derrota que sea eterna. ¿No? Como decíamos en nuestro volante, la soga no puede estar en nuestro cuello para siempre. Y tengan seguros compañeros, la soga no va a estar en nuestro cuello para siempre. Ya se empiezan a escuchar las voces que rujen desde el fondo de la tierra, como un trueno subterráneo que quiere hacer partir toda esta ignominia en mil pedazos y hacer saltar este sistema podrido que ya no se banca más. Y bueno, pero esto no es una expresión de deseo y las mías no son más que palabras. Y como dijo el poeta, a veces la palabra es la cárcel de la idea. Y uno tiene muchas ideas, pero las palabras no traicionan y no puede expresarlas. Pero lo que hemos querido, y que quede bien claro, que fue nuestra intención de esta tarde, que fue la de juntarnos, que fue la de decir hoy somos 100, somos 50, o somos 300, o somos 1000. Pero los que somos, vamos a ir caminando hasta la plaza que está acá a 5 cuadras y nos vamos a juntar con los 5, con los 15, o con los 5.000 que hay en la otra plaza. Y vamos a caminar hasta la otra plaza que está a 15 cuadras y nos vamos a juntar con los que están en aquella plaza. Y vamos a caminar el país entero, y vamos a caminar hasta Latinoamérica, y vamos a caminar el mundo, y vamos a hacer que este mundo sea un mundo y no a esta mierda que nos quieren vender. Y entonces, ahí sí que se guarden, ahí sí que se escondan, ahí sí que guarden toda la guita que no les va a servir ni para comprarse el taxi espacial y esconderse en ningún planeta. Porque donde se escondan, como dicen los hijos, los vamos a ir a buscar y donde los agarremos, los vamos a hacer cagar. ¡Bravo! 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 Hay almas valientes, a veces se animan a cantar y se... Sigue presentes los puños y el recuerdo Sigue presentes los puños y el recuerdo Sigue presentes los puños y el recuerdo ¡Guerda! Sociedades dominantes sobre mí Años y a años aprendí que se puede combatir Son tres voces que descansan sobre mí Sobre ti, sobre mí, sobre ti ¡Guerda! Sociedades dominantes sobre mí Sobre mí ¡Guerda! ¡Hay un poder que ejerce esto! ¡Hay un poder que gobierna aquí! Hay un poder que nos quiere controlar No hay un gobierno que no puede ni me asumo Hay un gobierno que pueda controlarme a mí Controlar Controlarme a ti No hay un gobierno que pueda controlar nuestras ideas, nuestros sueños Y nada de nosotros a la mierda con todas las sociedades que nos quieren dominar No 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 Y yo te, no puedo seguir Y yo te, y yo te, y yo te, no puedo seguir Y yo te, y yo te, no puedo seguir Y yo te, y yo te, y yo te, y yo te, y yo te Una familia Toma una casa deshabitada en el barrio para vivir Los vecinos, como siempre, ante esta incomodidad Hacen sus quejas en la municipalidad ¿Cuál empieza con sus amenazas? Cartas, documentos, diciendo que debes desalojar el sitio Soy Sufren, sufren, sufren Otra vez me vuelvo a ver La violencia que yo explique sobre la gente Sufren, sufren, sufren Yo te, y yo te, y yo te, y yo te, y yo te Sonido de ADF Sonido de ADF Sonido de ADF Gracias por ver el video. Amor, dolor, amor, dolor, la soledad me ha dicho que en la música no se puede entrar. Yo le pedí entonces, tiene que ser por tu humildad. Amor, dolor, dolor, la soledad me ha dicho que en la música no se puede entrar. En la miseria, en la miseria. En la miseria. En la miseria. Amor, dolor, dolor, la soledad me ha dicho que en la música no se puede entrar. Amor, dolor, 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 la soledad me ha dicho que en la música no se puede entrar. Amor, dolor, 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 la soledad me ha dicho que en la música no se puede entrar. Amor, dolor, 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 la soledad me ha dicho que en la música no se puede entrar. Amor, dolor, 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 la soledad me ha dicho que en la música no se puede entrar. Que en la música no se puede entrar. Anden. Nadie, nadie, nadie Me merece el mal, me merece el mal Nadie, 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 nadie Nadie, 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 nadie